En una noche cualquiera, de un día cualquiera, de un año cualquiera, llegó un pelado a la casa de la cultura que no era cualquiera. Era un gordito, muy gordito, intentando bailar danza. Yo dije, este, el cuerpito no le da. Pero ahí, metido en la sandunga y en la cosa, el pelado iba todos los días, no fallaba. Luego comencé a ver que ya no bailaba, sino que mantenía entre los tambores, entre los timbales, entre los baquetas y entre todo lo que sonara, ahí estaba un peladito. Que yo conocía de qué familia era. Canzón. Súper recontra, mega canzón. Y yo dije, este va a ser artista, porque el artista jode desde pequeño. Hola, bienvenidos a Proyectados. El programa de los proyectos y trabajos audiovisuales de la ciudad de Medellín. Hoy en nuestro programa, veremos la historia de un hombre blanco, que vive como negro, canta como negro y baila como un negro tambó. Pero que sea Rubén Correa el que nos cuente un poco más de ese documental. Negrotambó es un documental que grabamos en la región del Urabá y trata sobre el sincretismo que se ve en esta región, de cómo una persona adopta una cultura que no es la suya simplemente por gusto o por convivir en esa zona del país. ¿Cómo llegamos al nombre de Negrotambó? A ver, pues, fue un proceso creativo, por decirlo de alguna manera. En un principio teníamos cientos de nombres, negro, blanco, blanco y negro, un montón de cosas, pero queríamos como darle un tinte más alegre, que no fuera tan obvio. Entonces, buscamos, en una entrevista que le hicimos a Carlos, antes, pues, durante la preproducción, le preguntamos, pues, qué era lo que más le gustaba. Y él nos dijo que el tambó. El tambó, que es una forma africana de decirle a los tambores. Y lo combinamos con la palabra negro, que nos parecía muy importante para dar luces de lo que era el documental. Una experiencia que nos marcó mucho durante la realización del documental fue encontrarnos con jóvenes de nuestra misma edad, de los que teníamos una imagen totalmente errónea, porque, claro, es una región que queda demasiado apartada de las urbes más importantes del país. Encontrarnos con esos jóvenes tan apropiados de su cultura y con un bagaje cultural inmenso, pues, lo expresaban en las entrevistas que hacíamos, había que frenarlos porque tenían una capacidad oral increíble y toda esa apropiación que hacen, a pesar de las dificultades propias de la región, de siempre salir adelante con su grupo cultural, de presentarse en convocatorias públicas, un montón de cosas que nunca nos imaginábamos. Lo que más nos sorprendió, una experiencia en específico, fue que un viernes por la noche, que un joven de Medellín utiliza para rumbear, para salir con sus amigos, estos estaban reunidos todos en la Casa de la Cultura, ensayando danza y música. Eso nos pareció increíble. No se pueden perder el documental negro tambor, porque aparte de ser un viaje por los sonidos y el mar del Uraba antioqueño, que es una de las regiones más hermosas del país, cuenta la historia de una persona que fue más allá de su apariencia física y empezó a hacer cosas de lo que sentía, más no de cómo se veía. Y a Pabla Florez, que cuando muriera, cuando ella muriera, Pabla cantaría, para lereo Pabla, para la cuña yaya, ya se murió la lia, se acabó la yaya, pero quedó Pabla, hoy canta su hija, como ella quería, para lereo Pabla, para la cuña yaya, hoy con sus tambores, hoy con sus tambores, canta Pabla Florez, a Francisca Julio, y a Pablo Morales, para lereo Pabla, para la cuña yaya, para lereo Pabla, para lereo Pabla, para la cuña yaya, para lereo Pabla, para la cuña yaya, ¿dónde está Raulalia? pregunto señores, pregunto señores, estará en el cielo, feliz en el cielo, cantándole a chelo, para lereo Pabla, para la cuña yaya, para lereo Pabla, para lereo Pabla, para la cuña yaya, nadie se prepara, para nuestra muerte, solamente Eulalia, en sus bullerengues, la tenía presente, óyelo, para lereo Pabla, para la cuña yaya, para lereo Pabla, para lereo Pabla, para la cuña yaya, es aquí donde se siembra la esperanza, en esta tierra con olor a mar, es aquí donde se entierran los rencores, donde el trabajo es un cantar, donde los niños juegan a la vida, donde los hombres se embriagan de paz, su canto es todo un himno de alegría, aquí se gana el pan con dignidad, rincón caribe, pedazo de mi patria, en tu suelo siempre quiero vivir, y le ruego a Dios que está en el cielo, me dé permiso de morir aquí, aquí donde las aves hacen nido, paraíso verde y tropical, donde todas las etnias se han unido, para parir su propia identidad, en la época de pelado, había un grupo de danza, que ensayaba en la escuela, donde yo estudiaba, pero la mayoría de sus integrantes, pertenecían a otra escuela, entonces yo en la tarde cuando salía, yo me quedaba viéndolas ensayar, y era ensayo tras ensayo, la verdad me gustaba una peladita, no era ni la hora terrible, y a mí me empezó a gustar ese tema, yo no me perdía ningún ensayo, no me metía, yo me montaba en un palo de almendra, me acuerdo, a ver las coreografías, y recuerdo que una vez, un pelado se equivocó en una coreografía, y yo desde el palo le grité, que se equivocó, y él me gritó, ¿y tú te sabes la coreografía? y yo, pues claro, entonces me dijo, métase, y yo, ah bueno, yo me metí, y literalmente me sabía toda la coreografía, sin haberla ensayado nunca en la vida, o sea, de tanto ver los ensayos, me lo aprendí. En una noche cualquiera, de un día cualquiera, de un año cualquiera, llegó un pelado a la casa de la cultura, que no era cualquiera, era un gordito, muy gordito, intentando bailar danza, yo dije, este, el cuerpito no le da, pero ahí, metido en la sandunga, y en la cosa, el pelado iba todos los días, no fallaba, luego comencé a ver, que ya no bailaba, sino que mantenía entre los tambores, entre los timbales, entre las baquetas, y entre todo lo que sonara, ahí estaba, un peladito, que yo conocía, ¿de qué familia era? Canzón, súper recontra, mega canzón, y yo dije, este va a ser artista, porque el artista jode, desde pequeños, oye, yo soy así, ay hombre, yo soy así, oye, yo soy así, yo soy la justa maranto, oye, yo soy así, la del corazón de oro, opa, yo soy así, cuando pesares tengo, oye, yo soy así, me aflijo, pero no lloro, oye, 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 yo crecí dentro del bullerengue, pero niña no fui bullerenguera, cuando ya todos mis hijos, que creí, crecieron, tomé la hacienda directa del bullerengue, de 58 años, y voy a tener 86, y no me he salido más del bullerengue, no, ya yo que otro trabajo cojo, yo fui rezandera, ya no rezo, fui partera, ya no partero, entonces, ahí me traigo hasta que me muera, si me tengan que sentar en la silla de ruedas. yo me acuerdo de mi madre, oye, me pesa el haber nacido, ay, no me llamen por mi nombre, oye, a Carlos Caliche, lo conocí siendo un joven, tratable, respetuoso, dentro del bullerengue, una vez, hace por ahí como 10 o 12 años, no llevé yo tamborero, y desde que él me vio, me dijo, usted no está sola, no está desamparada, aquí estoy yo para tocar, él sabe como se toca, por lo menos un porro, una chalupa, un fandango, y él sabe como se hace una organización, ya me voy a despedir, que será de mi mañana calir, y todo cabe en el imposible, entonces, dentro de un blanco cabe un negro, y dentro de un negro cabe un blanco, Carlos no es negro ni es blanco, Carlos es un color apenas, que cuando por lo menos está trabajando y algo, se le ve un color rosado, asentado, no se le ve un, si o no, entonces Carlos tiene un color bonito, honorable, lindo, y Dios le bendiga su color. Y en las noches de luna llena, cuando mi pueblo descansa, se escucha una garabía de grillos, sapos y garzas, se mezcla con torbellinos, pedazos de contradanza, con cumbias y bullerengues, pasillos de cuna paisa, y en medio de aquella fiesta, salgo yo con mi tambor, con la sangre bien caliente, y la traición de mi color, a buscar a la Isabella, para cultivar amor. ¡Upa! 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 Música El hecho de encontrarnos a Caliche interpretando un instrumento negro, interpretando música negra y cuando vemos que su piel no es negra, que su pelo no es el pelo nuestro, duro, fue sorprendente escucharlo interpretar el instrumento. Sé que mucha gente aquí en Urabá le ha aprendido a él, han sido sus alumnos en la interpretación de un instrumento netamente negro. Música Ese es un negro por dentro, diríamos nosotros, un negro por dentro. Y hay una anécdota muy bacana que no tiene que ver tanto con eso, pero sí con el amor que él le tiene al hecho de hacer cultura, al hecho de hacer música. Cuando se vino a trabajar a apartado, llegaron a unos momentos muy difíciles y aquí no les pagaban, en la Casa de la Cultura eran dos, tres meses sin pagarles. Y yo se acaleche porque no se va para su chigorodá, aguantaba hambre con su mamá o algo, pero se quedaba aquí. Y literalmente terminamos sin querer queriendo viviendo en la Casa de la Cultura. Literalmente la ropa que nos poníamos eran los vestuarios de la Casa de la Cultura porque no salíamos de ahí, o sea, era ensayo todo el día y ahí dormíamos en la noche, sin mucho una cervecita en la esquina. Por simple amor al arte y almorzaban, desayunaban y cenaban juguitos de 100 y panes de 300, los panes gregorianos que quedan aquí solo a una cuadra y vivir solo de esos. Y él acompaña a Alejandro Puerta a un examen médico porque tenía cálculos. Y estaba yo esperando ahí en la sala de urgencias cuando sale Alejandro a llanto, pero o sea, muerto de la risa, pero con los lagrimones afuera, o sea, el dolor y la risa. Yo, pero ¿qué le pasó? Y que no, vámonos. Y yo, pero ¿por qué? Es que me mandaron unas pastillas, marica, pero me dijeron que tenía que tomar una pastilla después de cada comida. Y verlo llorar porque sabían que no comían, porque las dificultades económicas eran bravas. Pero aquí, aquí cocinaban en la Casa de la Cultura, aquí había un kiosquito y entonces traían uno arroz, el otro traía huevos y hacían comida aquí como para poder cumplir con la receta médica, para que pudieran tomarse la pastilla después de una comida. Y eso yo creo que es de alabárselo porque otro se hubiera ido, otro se hubiese ido en un municipio que no era el suyo, aquí formando a gente que pronto no se crió con él. Y vivir esas dificultades cuando pagaban bien poquito y tres meses sin pago era algo que uno admiraba, el hecho de querer formar a ciudadanos, artistas y cultores. Eso hay que agradecérselo y yo personalmente le agradezco a Carlos Manco por esa apuesta que hizo por muchos jóvenes de apartados. Para mí, para Hamilton Vives, Caliche es más negro que yo, creo. Que va un canto a ti, Argenia, que se va a bailar al cielo. Argenia no atrevo a decir que fue la culpable de todo esto. Y era la que le pedía permiso a doña Rosmira para que me dejara ir a tocar los tambores. Era la que si aparecía en viaje y no había puesto, me cargaba. Para que yo pudiera ir. Era la que me prestaba el tordo para que no me picaran los zancudos. Me atrevo a decir que hasta alcahueta porque fue la primera que me dio un ron. Yo soy su mamá negra, me decía mucho. Y tu mamá es la mamá blanca de mi hijo, me decía mucho, de Tato. Argenia se nos murió joven. Argenia fue ganadora de muchos concursos como bailarina de Buyerengue. Argenia no tenía 60 años cuando se nos fue. Hablar de Argenia es otra cosa. Argenia... Argenia Julio me vio crecer en la cuadra. Me vio crecer con su hijo jugando. Me enseñó muchas cosas sin ser profesora. Porque no era ni la directora de Buyerengue, era la alcahueta total. Me enseñó hasta lo que no se debía hacer. Viéndolo y diciendo esto no se puede hacer, mi hijo. Argenia es eso. La mamá del Buyerengue en Chigorodón. Desde el baile ella no cantaba, ella bailaba. Tremendo culo que se mandaba una tapa de nalga y la movía como... Mejor dicho. Nadie se prepara para nuestra muerte. Solamente Eulalia en sus Buyerengues. La tenía presente. ¡Oyelo! Bueno, era muy difícil cuando yo inicié en danza, entrar a danza y no escuchar a Carlos. Por mucho tiempo escuché acá en Chigorodón, Caliche, 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 porque así es como lo llamamos por amor. Caliche, Caliche, pero duré mucho tiempo para conocer a Caliche. Y Caliche por aquí, en teatro Caliche, en danza Caliche, estábamos en cualquier tipo de proceso artístico, en cualquier evento artístico que tuviéramos Caliche. Nunca fue de los buenos, nunca había... Ed iba una semana, faltaba dos, como no aprendía la esperografía, se salía, se ponía por allá atrás. Entonces nunca hubo como ese uno pensar que, bueno, Johnny iba a surgir en algún momento como líder de este cuento. Entonces yo he visto que Johnny fue más alumno de Ana Rosa, solo que Johnny explotó de un momento a otro. Y me copió en algo muy bacano que fue el tema del Buyerengue. O sea, el tema del Buyerengue en Chigorodón a los pelados no les gustaba, consideraban que era una cosa de viejos. Y nosotros desde los pelados empezamos a visitar los abuelos, a grabar sus canciones, a escuchar sus historias. Y los pelados se fueron enamorando de esto y de un momento a otro Johnny resultó maestro de Buyerengue, componiendo. Él sí estudió algo de vocalización, entonces eso le ayudaba bastante en ese sentido, aunque los buyerengueros no necesitan como estudiar mucho, pero para educar su voz, sino que es una voz, una línea totalmente distinta. Y de un momento a otro Johnny terminó en una ocasión diciéndome, Caliche voy a montar mi grupo de Buyerengue y quiero que estés. Empezó a dirigirme. Bueno, yo me lo imaginaba físicamente, me lo imaginaba, si no negro, me lo imaginaba una persona trigueña. Jamás yo me imaginé que fuera una persona como lo es él, con su apariencia física que tiene. No me cabía dentro de mi pensamiento que fuera como es él. Siempre imaginé otro tipo de persona, una persona afro, que hiciera danza, que hiciera buyerenguitoso, que él hacía, y en la forma que lo hacía. Pero pues ya cuando lo conocí fue otra la impresión, pero aún ir ahí a hablar con él y escucharlo hablar es aún más impresionante, es aún más enriquecedor poder compartir con él y poder uno aprender un poco de esos conocimientos, esos saberes que él maneja y que tiene para compartir con las personas. Y a Pabla Flores, que cuando muriera, cuando ella muriera, Pabla cantaría. Ya bueno, yo era músico, fuimos a un festival de buyerengue en Puerto Escondido, nos ganamos varios premios, inclusive en esa época me gané yo el premio como músico. Y yo todavía no le creía mucho al proyecto, yo llegué como por bueno, vamos a ver el pelado qué es lo que va a hacer. Terminé yéndome para Medellín y empiezo a enterarme por periódicos, por emisoras, por teléfono y por las redes, que Johnny y su grupo cada vez ganaban más premios, más premios. Y cuando yo terminé en Medellín, mis pelados, porque fue una oportunidad de trabajo que se me dio, yo dije, no, yo me tengo que ir, yo qué hacemos caliche, yo pues cojan para donde Johnny, cojan para donde Johnny. Y oh sorpresa, yo ver pelados que en una tarima bailar, mapalé, danza afro, danza contemporánea, Sara, Yamilé, Salomé, Patricia, ayer las veía yo bailando buyerengue, cuando estaban conmigo me decían que eso era para viejitos, que ellas sí querían estar en buyerengue, pero cuando fueran viejitas, y uno ver peladas hoy de 16, 17, 18 años haciendo buyerengue, en una época tan contaminada de otras cosas, me parece una alegría total, y es un agradecimiento total para Johnny, yo ayer le daba las gracias, le decía que qué orgulloso me sentía de que alguien en el pueblo hubiera sacado el buyerengue adelante, y que esté haciendo lo que está haciendo, porque ese pelado ni trabajo tiene, no sé de qué vive porque no me atreví a preguntarlo, pero mantiene con sus tambores, sus vestuarios, su maquillaje, y establemente participando de eventos y ganando muchas cosas. ¡Suscríbete! 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 A Carlos Manco yo no lo he visto blanco, es que siempre lo he visto negro, siempre lo he visto negro porque hace todo lo que hace un negro y a él le gusta todo lo que hace un negro y está inmerso en un mundo negro, como se motila en sus acentos que a veces se le pierde y se le olvida que viene de una familia netamente paisa y en su forma de interpretar un tambor, en su forma de expresar sus rostros, sus gestos cuando coge un tambor, cuando ejecuta una danza, entonces es como que tu piel está ahí de adorno porque lo que llevas dentro es afro, lo que haces es afro y Caliche no se hizo artista, Caliche nació artista, cuando una persona nace artista va a ser muy muy difícil que deje de hacer eso y que se le vea de manera natural, porque por eso él coge un tambor y lo hace de la forma que lo hace, por eso él hace una danza de la forma que lo hace, porque es que a él no le cuesta, a él es afro, él es afro, él es afro, eso lo lleva en su sangre, él está inmerso en un mundo afro y él se siente cómodo ahí y esa es su zona de confort, entonces para él nunca va hacer nada con esfuerzo y nosotros quienes estamos a su lado como gremio artístico no lo vamos a ver a él nunca como el blanco que está ahí en el tema de los negros. Palere o Pablo, Palacuna yaya. 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 ¡Suscríbete al canal! Con esta historia realizada en el Urabá Antioqueño. Recuerda que este programa es de la Comisión Fílmica de Medellín, que apoya los trabajos y proyectos audiovisuales de la ciudad. ¡Hasta pronto!